Estamos acá, por la huaca, por la huaca. ¿A la pared? Sí, sí, sí. Y ya. Manos arriba. Son los precisos momentos en que la policía de Piura captura a cuatro sujetos que pretendían asaltar el Banco de la Nación del Distrito de la Huaca, en Paita, en la provincia de Piura. El Banco de la Nación de la Huaca colocó al personal de la ORI, con personal de la Comisaría de la Huaca, montó un operativo, logrando intervenirse a cinco personas. La misma que le ponen a los nombres de Alan García Chininín, de 26 años, Jonathan Daniel y Panacé Finosa, de 30, Ricardo Enrique Maldonado Celia, de 37, encontrándose en un vehículo de Station Vago, que se encontraba en forma sospechosa. Los delincuentes pretendieron pasar desapercibidos al notar la presencia de la policía, fingieron ser lugareños. Sin embargo, efectivos policiales lograron encontrar un auto y dos pistolas y este plano que determinaba la ubicación de su objetivo y la zona por donde jugarían luego de perpetrar el asalto.